No te vayas ahora, no te vayas más, no te vayas más, no te vayas más, solito llora, cuando tú te vas, solito llora, cuando tú te vas. Ay, listen para mami baby, dame la mami baby, dame la mami, dame la mami baby, esto va acabar con mi pobre vida, esto va acabar con mi pobre vida. Ya que vos. Voy Yo tenía una hembra, allí en San José Tenía una hembra, allí en San José No la quería, no me la llevé No la quería, no me la llevé Ay caramba mire, caramba mire Caramba mire, caramba mire Esto va a acabar con mi pobre vida Esto va a acabar con mi pobre vida Chiqui Chiqui Sonando El acordeón de los corrales Y me lo llevó a acabar con mi pobre vida Y me la llevé Y me la llevé De la pobre vida Y me la llevé Y me la llevé Y me la llevé Y maíz Y me la llevé Y me la llevé Música Yo me estoy muriendo, me estoy muriendo, me voy a morir, me estoy muriendo, me voy a morir No tiene remedio, curarme a mi, no tiene remedio, curarme a mi Ay que caramba mami, déjame la mami, déjame la mami, déjame la mami Fuerza muchachos Música 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 Música